2 minutos, 4x4, temática terror Si vos sos de los más feca, la verdad que te agarró de perla Si tu pista es completito, es una mierda Sos la peli de terror en la escena Porque antes dabas miedo, poco a poco dando pena Dando pena, ajena, pero vos no sos un problema Que yo te gane a ti no es extraño Vos para mí estás rapeando en vano Esto es Jigsaw, niño, te estoy dejando encerrado en baño Yo no es cierto lo que digo, rapero Imagínate tan cabrón que yo estoy jugando con tu miedo Y soy de lo mejor, pibe Yo soy una peli de terror clásica Vos solamente fucking screamer Con mi river, pero no me ganas hoy en día Yo soy el creador de las pirales en mi día Yo no sé lo que decía Esto es terror, es mente teoría Ey yo, si vos sos el más sordo de fucking escena Al punto que a tu casa le dicen la fucking casa de cera Ey yo colega, sos Anabel Feca Solamente das miedo por la fucking muñeca Cállate cero, puta no me ganas, soy certero Quería ganarme por las bases que le quiebro Esta mierda es Freddy Krueger, vamos de de nuevo Porque te estoy ganando con los clavos en tu cerebro Entonces dale de una ramera De una les digo que hoy sí que él se queda afuera Es la peli del conjuro, esta ramera Todos sabemos que no debes pasar ni de la primera Que no debo de pasar ni de la primera No vas a ganarme las veces que se acelera Claro que yo soy el conjuro ramera Y mi mente es el sujeto a la silla de madera Ey yo, imagínate con mi actitud Que nunca vas a tener mi nivel y virtud Ey yo, que vos sos el más blasfemo con virtud Y es la peli la llorona Porque al blasfemo lo mato Ey yo, que ve, puta vos que me sabe Yo soy como Porter Gaze Hijo de puta, te salgo de la TV Porque así es Que ese flow no lo tenés Puta te lo hago, terror siempre voy haciendo Vos sos Porter Gaze, eso es cierto Hijo de perra, te hacen una peli Cuando vos solo tiras tus mierdas En yo le pego demasiado, verdad Si gano en la actividad Y este es lo paranormal Yo no soy paranormal Yo soy una norma que te para y te depara Para abasturrar arlo Estas líneas son perfectas Los versos que no tiras Ey versions Lo somos locos Pendejos, lo queです Pero por § Cámaras, por § Cámaras no IVA Tengo Raúl Do-mi-u-to, 4 por C Whereas El último round La batalla de octavo A radio Comenzamos el beat ¡Oh, yeah, yeah! ¡Eh, eh, eh! 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 Niño, ¿qué tú haces? Te muestro la clase Este rapero es la verdad que no me encanta Si nunca vas a la meta Yo quería ganar mi hijo de puta Pero hoy en día yo estoy ganando cual cometa Vos traes de esta ropa Porque vas contra mi y te haces una chaqueta Ey yo la verdad que soy de los mejores Ey yo mira como atrás me lo dejo Gente solamente de los que le andan copiando el clausito Eres un pendejo Ey yo atrás lo dejo De una si soy de mejor camarada Vos sos de los típicos que dicen que tienes poco de flow Solamente porque vas a ser pegado una buena entrada Una buena entrada pero recuento en estilo Porque era ganarme pero yo estoy tranquilo Ey el claus siempre trae el pan Pero hoy claus creo que no vino Es que todo para mi solo es tranquilo Yo soy como un fumador porque en la batalla te falta respiro Si no me falta respiro que le pego Demacia bueno te hago como un infierno Que sobre lo mejor cada que pego Mira como dejo el borracha en interno Mira que yo soy de los mejores Así como yo se los dejo Soy tan cabrón me hará que te gano En la competición ya está andando enfermo Cállate maricón No me ganas vos y sos un bocón Yo te podría llenar un río entero Con las piedras de todos mis pulmones Lo siento mi bro Lo siento te falta mi bro Oso como más bueno en mi hospital En la batalla ante todo mi corazón Por eso es que el freestyle de salvador La verdad que es una mierda y no está poderoso Tenemos niños menores de edad Presumiendo de que son lo vicioso Ey yo papi si soy poderoso Imagínate como pego y que tonto Que vos sos di capro esta renacido papi Te rompaste con filoso Que le foca Que yo fumo mota Esa mierda es la que a mi me toca Sobre todo ya no me sofoca Te paso los toques si es que no te importa Raperos vos sos un negue No vas a ganarme my negue Mente marihuana siempre ando en verde Mientras soy un rapero Como yo si se lo veo Que si vos no hablas de mota Ey papi te queda en cero O sea que solamente por eso decís que sos rapero Y solamente te hacen bulla puto Porque sos motero Pero no me gana mucho menos en este day flow Yo me voy a un pipazo antes del baño Y le paso al profesor No sabes todo lo que ha pirado su puesto a mi bro Le estoy pipazándolo al profesor Sobre todo ella se llama afro Ey yo que me cuesta en mi flow Que dice que bueno pero la verdad que no Como este le pegó Que no tiene este flow Que pensaba que ganaba pero no No Este está presumiendo que dice que le pasa el pipazo al profesor Ey yo maje presumime cuando tengas tu carrera Buenas notas y una profesión ¡Aquí bien! ¡Eso con un aplauso para este masajoso! ¡Señora con un aplauso! ¡Aquí bien! ¡Aquí bien! ¡Dos, uno! ¡Pasas, que oz! ¡Cato motos! ¡Fuer 02! ¡Aquí bien! ¡Másajos